saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar orientar y educar al pueblo dominicano hoy es miércoles miércoles cinco de junio año dos mil veinticuatro miércoles cardiológicos la doctora Mildre Ileana Ureña no se encuentra en el día de hoy pero enviamos nuestros saludos pero siempre nos deja en muy buena compañía saludando a la doctora Pamela Félix buenos días Pamela buenos días Roberto ¿Cómo estás? Muy bien gracias a Dios. Qué bueno el día de hoy feliz de estar aquí en sustitución de la doctora Mildre Ileana Ureña con un invitado interesantísimo el día de hoy. Así es. Tenemos al doctor Miguel Guerrero el cual nos abordará sobre el tema cirugía torácica y cardíaca mínimamente invasivas y el mismo estudió en la UAS en el año mil novecientos ochenta y uno realizó su especialidad en el hospital beneficencia portuguesa Sao Joaquín en Sao Paulo, Brasil. Sí. Y actualmente labor en el hospital general Plaza de la Salud y en el centro médico moderno. Bienvenido doctor. Para mí realmente es un grato honor estar de vuelta en los canales de la Z saludando a nuestro amigo Roberto. Un placer para mí. Y a nuestra nueva amiga Pamela Feli que nos ha levantado el 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 ánimo de la UAS porque es hija de un gran amigo mío que es Nino Feli. Sí. Así es. Que somos de humanidad de los dos porque yo mi renglón filosófico no me lo quita nadie. Así es. No se va. Que por cierto siempre que viene por acá sacamos unos minutos para. Hay que sacar unos minutos porque la filosofía siempre yo le digo que va primero que la medicina. Sí. Sobre todo, sobre todo. Entonces entrando en materia doctor, vamos a hablarle a nuestro público así de manera bien sencilla, bien llana, acerca del tema de hoy. ¿Cómo usted definiría la cirugía torácica y aquellas cirugías que son mínimamente invasivas? Mira, realmente lo lo nuevo es la tendencia universal que hay en el mundo entero a la mínima invasión en la parte quirúrgica. Y nuestra especialidad no escapa a ello. Nosotros, nuestra especialidad camina en tres ejes, que es la parte cardíaca, la parte pulmonar y la parte vascular. ¿Quién se ha desarrollado en, como digo yo, en la parte mínimamente invasiva? El que más ha desarrollado es la vascular periférica. Porque la vascular periférica va de la mano con la parte cardíaca y han hecho un gran boom con la formación de los estenes o mallitas que se ponen en las arterias cuando hay ateromas. Y esto ha sido realmente un éxito. La colocación de estenes. Y ellos se mantienen e incluso hacen trombectomías. O sea, hacemos trombectomías con dispositivos que succionan un trombo. Por ejemplo, en la parte pulmonar también tenemos algunos 30 años ya que empezó. Pero en nuestro país, tú sabes que siempre uno va un poquito más rezagado, pero se hace. ¿Cómo se hace? Se hace por diferentes técnicas con los mismos instrumentos de la, de trabajar en la cavidad abdominal, que son los laparoscópicos, se usan en el tórax. Y eso es menos trauma, menos dolor, mejor postoperatorio. O sea, que hay una serie de ventajas en la técnica. Y lo mismo en cardíaca. En cardíaca todavía en nuestro país estamos, diríamos, en pañales. No creo que, creo que nada más un solo centro ha reportado alguna cirugía mínimamente invasiva. Pero realmente es la gran tendencia en el mundo. Por ejemplo, los reparos valvulares a través de incisiones pequeñas en el, en el tórax, sean en el, a través del esternón o a través de la pared torácica, abriendo pequeños espacios y utilizando instrumentación larga, que llegan hasta el órgano, sea el pulmón o sea el corazón, y así se hace la cirugía. Y si hay que traer bombas, se hacen unas cánulas largas, especiales, para entrar dentro del sistema circulatorio, poder paralizar el corazón desde lejos, y poder hacer la cirugía a través de cámaras e instrumentos largos. Esa es la forma. Ahí, en esa pequeña explicación, podemos ver la tres, los tres ejes de trabajo, que son el, el gran boom de la cirugía en sentido general. Finalmente, en, en la parte pulmonar, y ya también en, en la parte cardíaca, llega el robot, llega el robot a trabajar de la mano con el humano, para hacer la cirugía, tanto dentro del corazón, y dentro del pulmón también. Pero aquí en la República Dominicana se tiene esto para la parte toráxica, como bien ha estado explicando, el corazón, la parte robótica. Bueno, mira, antes de pasar a la robótica, lo más simple es la instrumentación sencilla, y ya esa la tenemos disponible. En el país hay dos o tres centros que ya lo hacen, el nuestro es uno de ellos, que es la Plaza de la Salud y el Centro Médico Moderno. Los instrumentos son instrumentos largos. Sí. Que se entran dentro de la cavidad, a través de una apertura pequeña. Pongo el símil de la vesícula, que es parecido a esa técnica que se usa en la vesícula, y en la vesícula tenemos más de treinta años ya haciendo, el treinta, fue en el noventa, de noventa para acá ya son como treinta, ¿verdad? Sí, no treinta y por ahí, treinta, 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 treinta. Ya no podemos decir que yo estaba en el quirófano. Pero se hace exactamente lo mismo, pero en la cavidad torácica. Tanto para la parte pulmonar, como para la parte cardíaca. Entonces, el, el, lo más actual, 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 moderno, es el robot. Y realmente ya en el HOMS, uno de los compañeros de nosotros del capítulo de Tórax, que Jonathan Vargas, ya hizo la primera cirugía pulmonar robótica en nuestro país. Wow. O sea, que estamos haciendo pinino, como diría yo. Estamos avanzando. Haciendo una comparación interesante. Nosotros fuimos al entrenamiento en Shanghái. En Shanghái hacen ciento cincuenta diaria. Y con el robot deben hacer algunas cincuenta. Imagínense. Sí, tengo entendido que aquí es la parte de, el manejo de la, de la parte robótica, o robot. Sí. Es la próstata, sí. Aquí. Sí, los compañeros de urología realmente son los que pusieron el primer punto, y era el órgano de más fácil accesibilidad. Sí. Al robot. Esos son detalles técnicos anatómicos que son difíciles de manejar, pero los urólogos fueron los primeros que usaron el robot. Digamos los pioneros. Son los pioneros, prácticamente. Y después las otras especialidades han ido caminando en ese sentido. Perfecto. Entonces, doctor, para que nuestro público entienda qué tipo de pacientes usted recibe en la consulta, ¿cuáles son esos principales referimientos que usted recibiría en su consulta, o esos procedimientos que usted hace en las tres áreas? Sí, mira, los procedimientos habituales que nosotros recibimos son las afecciones valvulares en el corazón, sea la válvula mitral, sea la válvula órtica, que son de las más comunes que se dañan, tanto en forma de insuficiencia como de estenosis. Y también tenemos los problemas de coronaria, que son las enfermedades arteriales del corazón. Cuando las coronarias se tapan, hay problemas, que si el hemodinamita no lo puede resolver, entonces nosotros tenemos que resolverlo por vía quirúrgica. Ahí se coloca el famoso bypass, que el público lo conoce así, el bypass. El bypass, que a mí casi no me gusta usar ese término porque es inglés. Es inglés. Y es puente orto coronario. El puente, el puente en español para nuestro público. Sí, el puente en español. Entonces, son de la de los procedimientos más comunes en el área cardíaca. Sin embargo, en el área pulmonar tenemos muchas infecciones y hay muchos pacientes de cáncer. De cáncer avanzado, de cáncer de de T4, como nosotros decimos, que ya metástasis también. Que ya son metástasis a nivel de cavidad pleural y es lo más común. Entonces, tenemos que darle la mano, el apoyo, a nuestros compañeros clínicos, neumólogos, que son nuestros referidores principales. Entonces, yo paciente, el paciente tiene un derrame muy grande, no hay diagnóstico y hay que resolver. Entonces, ahí venimos nosotros, como decimos, no no ponemos la capa de Batman. Superhéroes. Entramos al quirófano y con la técnica moderna, porque es la parte importante, la técnica moderna, a través de incisiones pequeñas, entramos los instrumentos largos que fueron adquiridos por en el extranjero y se hace la toma de muestras, se drenan y se hace lo la de una forma que el paciente se sienta muy confortable, con poco dolor. Y al otro día tuve a esos pacientes que están excelentes y son pacientes con una enfermedad bien alta. También nosotros tenemos un alto peso de infección en la cavidad pleural, que son las, las neumonías que se complican. Y las neumonías cuando se complican son un dolor de cabeza. Producen lo famoso empiema. Y ahí tenemos que nosotros volver a salir corriendo con la capa de Batman y no debemos olvidar que una parte muy importante del grupo son los anestesiólogos. La anestesia para la cirugía torácica y para la cirugía cardíaca son muy importantes porque se da anestesia en un, se ventila un solo pulmón y el otro pulmón hay que dejarlo quieto para nosotros poder hacer el trabajo dentro de la cavidad con el pulmón quieto. Y eso es tremendo, tremendo trabajo de parte de los anestesiólogos. Exacto, que es un equipo multidisciplinario. Sí, 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 es un equipo multidisciplinario que entre el clínico, entre el intensivista, entre el cirujano, el anestesiólogo, enfermería, o sea, que hay todo un, un grupo de gente trabajando para el mismo problema. Usted hablaba en principio de las grandes, de los grandes beneficios que es este tipo de procedimiento, pero el tiempo en el quirófano es menor o mayor a si fuera una cirugía, como dicen ustedes, a cielo abierto. Bueno, realmente, comparando una cirugía con otra, en la parte cardíaca todavía es muy, como se dice en inglés, conversone, que es como que hay que, hay que trabajar mucho, hay que hacer mucho esfuerzo técnico. Por ejemplo, solamente la parte anestésica y entrar paciente en bomba, en cardíaca, para hacerlo mínimamente invasivo, todavía es muy, es un trayecto doloroso, hay que poner, ven, cánulas, o unos tubitos que nosotros ponemos, por la yugular, por las femorales, son unas canulaciones bien complejas. Bien complejas. El protocolo entonces varía muchísimo. El protocolo es del cielo a la tierra diferente, pero se hace, y cuál es la parte buena al final, la recuperación del paciente. Menos dolor, menos sangrado, menor tiempo de recuperación en en cuidados intensivos. O sea, que el precio que se paga en quirófano, como digo yo, de sufrir, entre comillas, se se ve reflejado en una beneficio en el post quirúrgico. En la parte pulmonar, increíblemente, pasa más o menos igual, pero tenemos la ventaja de que no hay que canular, no hay que paralizar el corazón. La única parte un poco engorrosita, como digo yo, es la parte anestésica, porque tienen que bloquear un pulmón, y hay que hacerlo con broncoscopio a veces, que nosotros lo manejamos con mucha facilidad. Y el equipo de nosotros lo ha hecho muy bien, y ya ha pasado la curva de aprendizaje, y eso es ya prácticamente normal. Lo único que hay que tener los tubos en sala, porque a veces si tú vas a intubar a una gente flaquita, pequeña, no es lo mismo que el tubo que va a usar un señor grandote de seis pies. O eso, un paciente. Y doscientos setenta libras, ya es diferente. Yo siempre le digo al compañero con que yo trabajo, que es mi compadre, tenemos ya cuatro o cinco años trabajando juntos. Oye, los pacientes de nosotros no son los de Shanghai, y los de Shanghai son flaquitos y secos. Aquí nosotros tenemos, bueno, uno de los últimos pacientes tenía como doscientas cuarenta libras, y pegaba allá arriba, se salía de la camilla. Pero la suerte es que el post quirúrgico es un éxito. Estos pacientes, el noventa y cinco, noventa y ocho pacientes, por ciento, salen extubados de quirófano. Excelente. Y sí, y eso es una ventaja. El dolor es prácticamente casi, y no se ve. Al otro día, el paciente está en posición de playa, como digo yo. Playera y como. Posición playera, eso quiere decir, no me duele nada, estoy perfecto. Y a veces tú llegas, pasas visitas, y están tomando el desayuno de la mañana. Qué bien. Eso es una gran ventaja. No hay sangrado, porque las incisiones son de diez milímetros, cinco milímetros, la más grande es de cinco o seis centímetros, que es la incisión de trabajo, que la diseñó un español, que está recorriendo el mundo entero, y con él fue que aprendimos la técnica, se llama Diego González. Ok. Y él estuvo aquí con nosotros, que fue uno de los incentivadores de nosotros, estuvo en Sedimá, hace ya algunos seis o siete años, yendo, dando su charla, yo dije, oye, pero ¿y ese hombre cómo es que trabaja? Yo dije, esa técnica la tenemos que hacer nosotros. Claro. Y de hecho ya tenemos como cinco, cuatro o cinco años haciéndola. Qué bueno. Entonces, doctor, ¿todas las cirugías llegan por sus propios pies? Dígase que los se programan, o digamos que llegan de manera de urgencia o emergencia. Mira, la la esas son diferentes formas de llegar. Todo depende de la institución y donde uno se labora. Generalmente, las cardíacas llegan por consulta, aunque tenemos un alto porcentaje de pacientes agudos que salen de hemodinámica y salen con diagnóstico de síndrome coronario agudo, y hay que dejarlo interno y resolverle la coronaria, o en el caso extremo, pero no es lo más común, una válvula que esté tapada. Hace poco operamos un paciente de esos difíciles que se le dañó la válvula en tres años, tres años y pico, y hubo que hacer la reoperación, esos son casos de esos brutales, como yo le digo, son casos difíciles, pero lo normal es que vengan así, o vienen referidos por el neumólogo o el intensivista, que eso es muy común en nuestro caso. Ok. Si hay alguna complicación en el proceso, el tipo de cirugía podría variar, o sea, el tipo de técnica podría variar. Lo que sucede con eso es que uno va alerta de qué situación puede presentarse. Ok. O sea, generalmente ya uno lo tiene tan estratificado y protocolizado que las eventualidades casi no suceden. Ahora recuérdate que nosotros no casi no hacemos trauma. Ese tipo de situaciones aparecen en los traumas. Ok. Que a veces llega el paciente, se está muriendo y hay que meterlo al quirófano. Sí. Claro. Y es diferente. O sea, cada situación, pero cuando es una parte clínica, generalmente cuando el clínico lo manda, uno va en coche, y uno va con el diagnóstico, cuando lo manda el cardiólogo, y te dice, mira, lo que tiene tal válvula, tiene tal cosa y tal cosa y tal cosa, y ahí tú vas en coche, porque el cardiólogo te da todo el panorama de lo que hay. O el el hemodinamista, que generalmente son cardiólogos, te dice, tiene la DEA tapada, tiene la derecha y tiene una marginal en tal parte y tal parte. Y ahí tú vas con el con el con el cielo abierto, como digo yo, porque ya el compañero de clínica te ha dicho todo lo que hay que hacer. Te ha adelantado el camino. Te ha adelantado el camino, claro. Nosotros sin los clínicos no somos nadie. En la misma línea, doctor, de de Roberto, complicaciones, ¿cuáles pudieran haber? Mira, las complicaciones hay que dividirlas en diferentes en diferentes tratos, cardíaca, pulmonar y periférica. Las cardíacas, claro, la complicación peor que puede haber es la muerte. Y eso yo siempre se lo he dicho a todos los pacientes. Sí. Y va escrito en todos los protocolos. Y nosotros en nuestro hospital, en Plaza de la Salud, nosotros yo creo que fuimos de los pioneros que empezamos a hablar de consentimiento informado. Exacto, el consentimiento. Y no hemos, no hemos arratado los pies, como digo yo, hablando del consentimiento informado, porque la cirugía no es una poesía en el cielo. El paciente que va agudo o crónico con un problema cardíaco puede morir. Y eso hay que ponerlo arriba y hay que decírselo a la gente. Esa es la complicación número uno. La número uno. La número uno. Otras complicaciones que frecuentemente lo vemos puede ser sangrado. Un accidente cerebrovascular, porque tú estás bregando con el sistema cerebral. Cuando tú paralizas el corazón, tú paralizas el corazón por lo menos por una hora, que es lo mínimo, lo estándar. Por una hora tú lo aceptas, pero hay una reoperación. Claro. Que tiene que tener el corazón dos y tres horas pinzado. Es diferente, o sea, que cada caso es diferente, pero lo importante que hay que decirlo. Sí, bueno, concluya la idea antes de irnos a la pausa. Bueno, ella me preguntaba de las complicaciones. Igualmente en la cirugía torácica hay complicaciones, pero por suerte el control ya protocolizado, las hemorragias, pueden haber fístulas de aire. Hace poco se operó un paciente de una cirugía que salió excelentemente bien, pero al tercer o cuarto día el paciente está burbujeando. Entonces el cirujano se pregunta, ¿se volaron las grapas? Uno siempre piensa que fue del lado de uno, pero también hay que pensar que fue del resto del pulmón enfermo que se pudo haber roto una vesícula. Sí. Y botar aire. Muy bien, bueno, vámonos a una pausa, pero hay una disyuntiva a veces con los médicos que practican este tipo de técnicas y procedimientos. ¡Gracias!